Cariño. Un señor y una señorita. Un señor y una señora. Claro, porque te iba a decir, ¿y a qué juegas con ellos? Te iba a decir, pero yo qué sé. Pues mira, cada uno jugamos a lo nuestro, cada uno tiene lo suyo. Intento jugar un poco a lo de ellos, pero... Hombre, la güey un poquito, lo de baila por aquí, baila por allá, lo del... Pero lo del chico, fatal, porque hay que echar muchas horas ahí para el domination. Bueno, pues nosotros vamos a jugar con unos niños del colegio Catón. El Catón de Torrejón de Velasco. Y este es el juego que les hemos propuesto. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda Olimpiada del Pestañeo. El estadio se va llenando y los competidores van calentando músculos. Incluso los que no van a poder usar van a intentar aguantar 30 segundos sin pestañear. ¿Lo lograrán? ¿Parece fácil, no? Pues luego igual no es tan fácil. ¿Están preparados? Los pequeños atletas van ocupando su posición, fíjense bien en sus caras. Esa tensión por la responsabilidad de llegar hasta el final, por tener contenta la afición que tanto les apoya. ¿Queréis relajar los párpados antes de dar el pistoletazo de salida? Creo que alguno no tiene muy claro dónde están los párpados. Y mientras se preparan para los 30 segundos más largos de su vida, estos son los seis atletas del pestañeo que van a intentar aguantar medio minuto sin parpadear. ¿Cuántos lo conseguirán? Madre mía. Madre mía. Rosy, ¿cuántos lo conseguirán? ¿Cuántos lo conseguirán? ¿Cuántos? Eso quiere decir que hay más de uno. ¿O no? Sí, no diría. ¿Quién lo conseguiría? Bueno. Cuando habéis puesto ¿Cuántos lo conseguirán? Pero qué propia eres, qué prosopopéyica. Pues yo digo, la niña está una pestañea en un momento. No, ni la de las coletas ni un momento. Yo también me he fijado. Con lo cual la ponemos ya a la lista. Y luego quizá el niño de allí. Bueno, con que digas dos o tres, no te voy a pedir quiénes. Voy a decir dos. Tú dices que dos. Vosotros, chicos. Yo la voy a copiar también. ¿Dos y dos? Cuatro. ¿Dos y dos? Pues yo me voy a arriesgar porque como ganéis vosotros sigo yo perdiendo y yo voy a decir que tres. Bien, señor. No, yo qué sé. ¿Son 30 segundos? Ni con colirio. A ver, vamos a verlo. Y ya tenemos a los seis competidores de hoy más atentos que un funcionario griego en día de paga. ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la prueba! No creáis que esto es fácil. Un estudio americano dice que los primeros momentos son los más difíciles de pasar. ¡Hala! Si antes lo decimos, no han pasado ni cinco segundos y ya está fuera la primera. Menos mal que los demás parece que están un poco más por la competición. Un momento que los jueces han visto algo. A pesar del disimulo con el que sigue compitiendo nuestro amigo ha pestañeado. Está fuera, colega. Y mientras tanto, por algunos no pasa el tiempo. Podrían estar así horas. Lástima que para alguno vaya a acabarse ya. Estaba tan cómodo que ha parpadeado sin querer y no le ha sentado demasiado bien, ¿no? Y tú no pongas esa cara que también vas a caer. ¡Toma! Si estaba cantao. Solo quedan dos en liza y parece que tienen para rato. Será así en su casa y en clase. ¿Está parado el vídeo? No, señores. No está parado el vídeo. Nuestra estática amiga acaba de pestañear. ¡Increíble! ¡Miren, miren! ¡Otra que va afuera! Todas las esperanzas están en nuestro rubio amigo que consigue superar los 30 segundos sin parpadear y lo celebra por todo lo alto. Seis participantes y solo uno ha llegado hasta el final. Producción se frota las manos. Solo tendrá que dar un premio y mientras, el campeón busca otro premio donde sea. ¡Hasta la próxima! Simpatitísima la prueba, ¿eh? Sí. Pero yo sigo hundida, ¿eh? Y yo... Ay, no he levantat cabeza que no te lo haces. Nos seguimos todos hundidos porque nadie se ha llevado ni un punto. Vosotros habéis dicho que dos, yo que tres y ninguno. Bueno, este es el único consuelo que nadie se ha llevado. Que yo sigo igual que estaba. Ay, 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 yo tengo que remontar un poco, alejarme un poco de ti. Un poco. Venga, otro punto en juego con una prueba de intuición.